La pavimentación de la avenida Almirante Simson no está entregada en el tramo central, que va desde Sargento Aldea a Eusebio Lillo. El alcalde de la comuna visitó el lugar luego de que el plazo de fin de obras estaba anunciado para el 4 de abril. Ya han pasado 57 días y según la visita inspectiva de la reciente formada Comisión del Serviu, informó a la empresa constructora Pedro Arriagada de las observaciones para su reparación. Tenemos básicamente tres observaciones que son las más difíciles, no difíciles, son un poco más lentas de ejecutar. Lo que están viendo ustedes ahora son, tuvimos que levantar algunos paños porque la comisión entiende que habían fisuras. Lo mismo ocurrió con aceras y con algunas soleras. Se marcaron, vinieron a marcar 19 soleras, que eran del total de 1.200, eran 19 que estaban con falla, que ya las retiramos en el primer día de observaciones y alrededor de 40 pastelones de aceras, que en la gran mayoría eran aceras que estaban fisuradas, que son unas que están en las esquinas, porque nosotros como manteníamos las calles cerradas, la gente no podía circular y se metía por las aceras. Aquí pueden ver ustedes, las huellas de los vehículos todavía están en el lugar. Consultado al empresario sobre la posible apertura de un tramo de la vía expresó. Yo creo que sí, nosotros tenemos una vía completa que se puede abrir, pero eso no depende de mí, eso depende del mandante. Para el alcalde esta situación no solo tiene cansado a la autoridad comunal, sino a los usuarios de esta vía y en especial al comercio del sector. La verdad es que estamos todos cansados, ya estamos todos medio aburridos ya de ver este tramo sin entregar, ya se han entregado los otros dos, esta obra debe haber estado operativa desde el 4 de abril. Y hoy día nos enteramos de que nuevamente la comisión hace algunas observaciones a lo que se estaba entregando, el contratista debe subsanar eso, vemos cómo están trabajando, pero yo quiero hacer un llamado a la autoridad sectorial a que por lo menos el criterio que aplique es que si en este lado de la calzada está en buenas condiciones, no hay observaciones, por lo tanto puede ser utilizado, se abra este lado de tal manera de ir ya descongestionando y descomprimiendo el tránsito en Lautaro y que las obras continúen desarrollándose en el otro lado de la calzada de tal manera de que no tengamos la calle cerrada, no sé, durante 20, 30 días más y eso no significa seguir teniendo estos tacos y estas molestias que nos causan el haber tenido calle Simpson durante tanto tiempo cerrada. Me decía el contratista que entre Sargento Aldea e Ignacio Serrano puede circular por este lado de la calzada y de Ignacio Serrano a Lillo por el otro lado, por el lado izquierdo. Por lo tanto, si podemos dar esa solución, yo creo que bienvenido, se va a agradecer por parte de la ciudadanía el por lo menos tener una parte para poder circular y también para ya evitar esta circulación de los vehículos como vemos sobre la acera que rompe el pavimento de la acera, se rompe la solera y en definitiva estamos causando daño igual. Por lo tanto aquí el llamado es a que podamos aplicar un criterio, que podamos abrir al menos un lado de la calzada y eso permita descongestionar el tránsito en otras arterias que por momentos se vuelve bien complejo. La empresa está reparando las observaciones presentadas por la Comisión del Servio y espera dentro de los próximos días estar en condiciones de tránsito ya que se están utilizando materiales con aceleración de fraguado a fin de cumplir con los estándares exigidos por el mandante.